Hola a todos, bienvenidos al curso de introducción al protocolo MQTT con Mosquito. Mi nombre es Asier Gómez, llevo trabajando seis años como DevOps con diferentes tecnologías DevOps y Big Data. Entre ellas he trabajado mucho con brokers MQTT, ya que muchos de nuestros clientes eran clientes industriales y es muy interesante el uso de tecnologías basadas en MQTT. Actualmente estoy trabajando como DevOps en Prisma European Capacity Platform y yo soy quien os va a dar este curso. Podéis contactar conmigo a través de mi link de LinkedIn o dejarme cualquier pregunta que tengáis en el curso. Los requisitos para este curso sería disponer de un PC, una máquina virtual con Linux y también sería muy interesante tener conocimientos básicos sobre Linux que utilicemos, algunos conocimientos sobre temas de redes y tener conocimientos básicos también sobre cómo funcionan los certificados, la generación, aunque también los vamos a generar en este curso, pero estaría bien tener unos conocimientos. ¿Qué vamos a aprender en este curso? El índice va a ser, vamos a empezar con una introducción al protocolo de MQTT, donde vamos a explicar qué es el protocolo de MQTT, las acciones básicas que podemos hacer en este protocolo, qué son los tópicos, también vamos a explicar las diferentes calidades de servicio que MQTT nos provee, vamos a explicar la seguridad, cómo se puede añadir, cómo funcionaría en MQTT y vamos a explicar la estructura de un mensaje MQTT. Después vamos a pasar a hacer un caso práctico donde vamos a trabajar con el broker mosquito, entonces vamos a instalar el broker, vamos a configurar los clientes MQTT para conectarse a este broker, vamos a trabajar tanto con publicadores como con suscriptores para que podáis ver el funcionamiento de ambas partes, también vamos a entrar un poco en la seguridad, vamos a generar certificados y vamos a securizar el broker y por otro lado vamos a utilizar también certificados de cliente para que veáis cómo se puede securizar completamente. Los objetivos de este curso son conocer cómo funciona el protocolo de MQTT, también que conozcáis las posibilidades que esto nos ofrece, ya que son muchas, también es importante dar los primeros pasos con el broker mosquito, donde vamos a aprender la instalación, cómo trabajar con el publicador y el suscriptor, la seguridad y los certificados. Hasta aquí este vídeo sobre MQTT, espero que te haya gustado, si quieres seguir aprendiendo más sobre esta tecnología, haz clic en el botón y accede ahora al curso en OpenWebinars.